¿Qué acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Espero poder verla cuando la saquen ya. ¡Joder! ¡Uno menos! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos a bajar por favor de los demás! ¡Me un enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Me avisaré! ¡Kroft está aquí! ¡No está una multada de barro! ¡No está en el estado crítico! ¡No está en el estado crítico! ¡No hay un enemigo! ¡No hay un enemigo! ¡No hay un enemigo! ¡Nos cogemos! ¡No le interesa! ¡No le interesa! ¡No le interesa! ¡Vuela! ¡Está muerto! ¡Muy bien! ¿La dejaron sola en la iglesia? ¡Todo era un caos! ¡Obviamente! ¡No es Kroft! ¡Había algo más importante de lo que preocuparse! ¡Maldita sea! ¡Nos están al... ¿Dónde estás? ¡No! ¡No, no me estoyyan! ¡Tuna vera! ¡Suscríbete! ¿Yona, dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lleno. No puedo jugar más cosas. No puedo permitir que me pille desprevenido. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Tienes! ¡Seuas, mira! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Equipo Diácono desplegado. Diáconos desplegados. ¡Vamos a por ella! ¡Vamos! El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame esa caja! ¡No! ¡Jona! ¿Estás bien? No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jona! ¡Dios! ¡Venga! Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. ¡Ve, estaremos bien! ¡Va! 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 ¡Va ¡Mierda! 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 ¡Por ahí! ¡Cardenal 1! ¡Aquí, Cardenal 1! ¡Motor reiniciado! ¡Oh no! ¡No, no! ¡Riniciado a Londres! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 Mando aquí, Cardenal 1. Todos los sistemas tumban. De nuevo, el Futa hacia 3.27. ¡Respira a 3.27! Ahora o nunca... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. Sí, creo que él lo lleva un poquito mejor. Eso es lo que parece desde fuera. Carga con una responsabilidad muy grande. Solo él lo sabe. Ya no se trata solo de la Trinidad. No. Ahora lo hago por Paititi. No. 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 tengo palabras para agradecer lo que está haciendo. Es muy valiente, Lara. No tengo palabras para agradecer lo que está haciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Emoy Shik? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Cree que los dioses lo castigaron. ¿Qué tonto? ¿qué tonto? Gracias. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. El Arco del Campeón. La última pieza para anunciar el futuro de Paititi. ¿Y qué hay del Nahual? ¿Lo enfrentó? Lo hice. Está muerto. Dígame, ¿qué forma tomó? La de un jaguar. Ah, la más poderosa de sus formas. Debió considerarla un enemigo formidable. Uchu, ¿cuánto tiempo ha estado este Nahual en la selva? Cuando era niño, siempre había historias para evitar que nos alejáramos de Paititi y nos perdiéramos. Pero desde que Amaru tomó el poder, el Nahual ha estado más activo. ¿Cree que Amaru controla el Nahual? Sí, para mantener sus garras sobre nosotros. Pero se acabó. Le hizo un gran favor al futuro de Paititi, Lara. Sería un gran honor que nos acompañara en la ceremonia real. El honor será mío. Mire, tengo algo para darle. Esto es de la armadura que usaba Sairi, el padre de Edsli. Es un símbolo de su valentía. Me gustaría que la tenga. Gracias, Uchu. El sonido del cuerno del rey los llamó para que fueran testigos de un nuevo comienzo. Bienvenidos a la ceremonia real. Edsli, hijo de Unuratu y de Sairi. Adelante. El amuleto del Salvador alberga la sabiduría de tus ancestros. Escúchalo para que tus juicios gocen de equidad y misericordia. El arco del campeón alberga la fuerza de tus ancestros. Respétalo para que en tu liderazgo prevalezcan la responsabilidad y la justicia. Y tú, joven Edsli, albergas el futuro. Sé un rey diligente. Crea esperanza. Crea amor. Y para eso, no te limites a esperar pasivamente que la gracia descienda del cielo. Sino que esfuérzate y haz que sea una realidad en tu pueblo. Pueblo de Paititi. Con gran orgullo, les presento a Edsli, hijo de Unuratu y de Sairi, y su nuevo rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!